Y como estamos en un nuevo episodio, y gente, como muchos, de verdad, muchos, 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 lo habían pedido, estamos de vuelta con Disney Heroes Battle Mode. Era un juego que yo ya había borrado de la fase de la existencia del canal, la verdad. No les voy a mentir, ya había borrado de la fase de la existencia. Y miren, hay muchas cosas por hacer. Lo primero que hizo, obviamente, fue depurar el clan, gente. El clan le acabo de bajar la exigencia para que alguien entre y expulse a muchos. Dejé a los que hicieron que este clan fuera grande, porque la verdad, el clan en su momento fue de los mejores. Y miren, aquí le mandamos un saludito a Strong Carlos, a Janet, a Fernando, a Oficial Jungles, el Pro de Pros, bueno, eso no lo recuerdo. Pero miren, bien los podría echar. Bien los podría echar. Bueno, los que tienen 20 días, los voy a dejar. Vamos a dar la oportunidad para ver si cuando suba el video, alguien se vuelve a unir al canal. Digo, al de este, ya me entendieron. Gente, dejé el juego por muchísimo tiempo, meses, meses, gente. Entonces, bueno, tengo muchos niveles por recuperar, o sea, porque vamos atrasados. Y a ver, gente, victoria en la guerra, abril 2023, temporada completa. Y tenemos tres cajitas. A ver, yo creo que de este está bien. Oh, buen, bueno, bueno, perfecto. Y de este, perfecto. ¿Estamos bien? Y miren, gente, hay muchos personajes que agregaron. Hay que ver todas las actualizaciones, porque vean, me metí, y a ver, agregaron a este tipo que se hace llamar Febo, ¿ok? Al mismísimo Febo. Agregaron a este tipo que, si no me equivoco, es de Robin Hood. Este no sé de dónde sea, pero este es de Robin Hood. Pequeño Juan. Estos tampoco sé de dónde sean. Statler y Walford. Supongo que es alguna película nueva que ha sacado Disney, pero yo ya no he visto muchas películas nuevas en Disney. Y miren que tengo Disney+. Resplandor, obviamente, de su top, el que cuenta los chistes, maldita sea, el Meren Glass, ¿no? El Mero Mero. A ver, Resplandor. Al Chef Skinner, obviamente de Ratatouille. A Jake Long. Y a ver, estos son los que no he desbloqueado. Pero aparte, ahorita está el Muro de Premios de este maldito chango. De este chango, que si no me equivoco es el chango de Aladín, que se hace llamar Abu. Entonces, bueno, mire, vamos a subirle sus habilidades, ¿no? Un poquito. Le quiero dedicar un video completo porque todavía está su Muro de Premios. Y, gente, ¿dónde estás tú? Conseguí a Audrey. Audrey, Audrey. Ah, también, han agregaron a Luca y Alberto. Es cierto, es cierto, se me va que agregaron a Luca y Alberto. A ver, es que en todo este tiempo que no estuve activo, obviamente el juego no para de avanzar. Y, bueno, han agregado a todos esos. Y esta ya estaba, pero apenas la pude conseguir. Audrey, ¿ok? Entonces, bueno, le voy a estar metiendo bastante cañita, bastante full. A lo que es Audrey, que miren, bien la podemos potenciar. Unas cuantas estrellas. Que, bueno, dos estrellas. Miren, creo que se va a poder ir acá a dos trikikson, ¿eh? Dos trikikson. Tres estrellas para Audrey. Miren, se va a poder ir hasta cinco estrellas. De no poderla conseguir cuando yo era muy activo, hasta tenerla ya a cinco estrellas. Obviamente me falta subirle su color, ¿no? Pero, bueno, miren que ya escaló. Escaló bastante porque por lo visto es muy poderosa. Pero cuando les digo muy, es muy. Porque, vean, escaló bastante. Está entrando en los tops. Ahora, gente, como les decía, tengo muchísimo, muchísimo por hacer, ¿saben? O sea, porque, pues sí, ¿no? Tenemos mucho. A ver, este ya lo tengo a full. Este ya lo tengo a full. Bueno, este no. Pero yo creo que voy a elegir a este. A ver, ¿qué es esto? Duplica los drops de campaña de élite. Campaña normal. Yo creo que voy a duplicar los de campaña normal. Voy a ir por este. Este no la tengo a full. Ninguno de estos lo tengo a full. Pero ahí está. Y miren, podemos recolectar estas cositas, ¿no? Ah, ok. Acaba de empezar, creo que un nuevo pase de batalla. O sea, me dieron lo que no alcancé a recolectar, pero pues te lo dan. Ahora, como ven, ya tengo unos cuantos vales para el muro de premio de Abu. Y llegué ya en un mal momento, la verdad. O sea, ya se va a acabar el muro de premios. Pero bueno, miren, hay unas recompensas que la verdad no sé ni por qué me las dieron. Pero recompensas está bien. Pues, gente, para los que no llegaron a verme cuando yo estaba en mi prime de este juego, porque yo era muy activo, pues miren, estos son mis personajes. Los dejé un poco porque obviamente dejé el juego. Pero bueno, esto era lo mejor que yo tenía. Ahora, me gustaría si alguien me pudiera aconsejar diciéndome, ¿sabes qué? Este personaje ya no sirve. Estos personajes los... ¿Cómo se dicen? Si es que cuando actualizan algo los bufean. Creo que es cuando los ponen así. Y los nerfean, si no me equivoco. O sea, cuando los bufean creo que es cuando los ponen mejores. Y los nerfean es porque les quitan habilidades o hacen sus habilidades inútiles. Pero bueno, miren. También me gustaría los que ya llegaron al buen momento. Que me dijeran, ¿qué tal están los nuevos personajes? Obviamente me falta conseguirlos porque ni los tengo. Pero, ¿qué tal si alguien me dice, ¿sabes qué, Farti? Este está de 10. Es lo más chingüengüenchón que hay. Pues bueno, yo ya iría sobre él. Ahora, como ven, hay muchas cosas que yo debo hacer. A ver, ¿qué es? Ah, ok, podemos reclamar esto. Yo estaba como, ¿qué carajo hay ahí? Si ya no puedo hacer nada. Eh, pues miren. Tengo bastantes. Miren, con estas cosas que tengo de energía. Estas que dicen recolectados 2,061. Podría, yo creo que subir mínimo a un nivel 160. Que son cosas que voy a hacer, gente. Son cosas que voy a hacer. Ah, miren. Y podemos ascender a Cenicienta. Perfecto. Cenicienta sube de color, ¿no? Cenicienta creo que se va a rojo más uno. Rojo más uno, perfecto. No recuerdo, la verdad, que Cenicienta fuera buena. Pero, pues si me la ponen aquí, está de 10. Está de 10. Ahora, vean. Tenemos uno que otro cofre por abrir. A ver. Voy a dedicarle un video completo a, pues no sé. A los de diamante, obviamente. Y a ver si ahí nos llegaran a salir algunos personajes de los nuevos. Acá, ya la verdad bajó bastante considerablemente lo del clan. Miren, en ventajas. Bueno, no va subiendo tan lento, eh. La verdad, no vamos subiendo tan lento. Pero, bueno. Ok, creo que me falta. ¿Qué me falta aquí? Maldita sea. Ah, bueno, a ver. Que, por lo visto, tengo que subir todo, ¿no? Y ya cada cosa creo que cuesta medio meloncito. Y si no, es que más. O sea, mínimo es el medio meloncito. O sea, medio millón de, pues, de la influencia del clan. Ya recordé su nombre. Descuento, descuento, comercios 2. Agrego una ranura más a la tienda doleada. Ahora, miren aquí. Yo soy experto en gastar esas cosas del clan. Pero supongo que en algo nos han de servir, gente. Maldita sea. Ahora, vean. Tengo ya bastantes, eso de las, bueno, fichas para la tienda de arena. Pero no veo buenos personajes. Ahora, tienda de oleada. Tampoco me convence nadie. Acá tampoco. Miren que si los compro, solo sería para subirlos de estrellas. Tampoco me convence nadie. Aquí podría ir por este. Y ya, hasta ahí, ¿no? Acá no me alcanza, acá no me alcanza. Aquí sí. Vamos por el Dr. Kraken. Sí, ¿no? Drac, Draken. Ah, bueno. Creo que le cambiaron el nombre. Si no me equivoco, lo tenía antes diferente. Pero ahora, gente. Como les digo. Habrá mucho, mucho que hacer. Pero bueno, miren que... Ahí está. Nivel de equipo 158. Maldita sea. Empezamos con el pie derecho. Esta vuelta al juego. Porque, a ver. Estuve leyendo mucho sus comentarios. En lo que yo aquí veo, les voy contando. Estuve leyendo muchos comentarios. Que muchos... De verdad. Regresé. Empecé a volver a subir videos. Y muchos me estaban diciendo. Hey, Bart. Ya no subes Disney Heroes Battle Mode. O sea, ustedes pueden ir a los videos, gente. Y busquen esos comentarios. A ver. Son como cuatro personas diferentes. Ok. No es la gran millonada. Pero para mí es mucho. Ya que me exijan así un juego. De verdad. De lo desgraciado. Pues yo sentí bien, ¿no? Así como esa satisfacción de que algo hice bien. Para que cuando no lo subo. Pues me lo pidan. O sea, al menos en mi mente es así. Algo tuve que haber hecho bien, gente. Para que me lo exijan. Y a ver. Obviamente hay formas de pedirlo. Si no mal recordé. Me lo pidieron bien. O sea, no fue como. Hey, maldito malnacido. Sube de nuevo esto. No, no, no. Fue como. Hey, fuerte. Ya no lo subes. Ya no vas a volver. Cosas así. Que bueno. Obviamente. Yo que más podía hacer. Pues contestarles con respeto igual, ¿no? Ahora, miren que vamos a ver un poquito unas cosas. Ya nada más para avisarles que regresé. Y dedicarme, gente. De verdad dedicarme a este maldito juego. Hay muchas cosas por hacer. La verdad. Hay muchísimas cosas por hacer. Y bueno. Al menos. Vean. Ya hay tipos que son niveles muchísimo más alto que yo. Pero eso me da motivación. Porque se vuelve como un maldito reto, gente. Se va a volver esto como un maldito reto para mí. Ahora, necesitamos utilizar 50 diamantes más. Los voy a utilizar ahí. Todo, todo lo que tenga que ver con algo para. Ah, ok. Abro un cofre de diamante. No lo podemos abrir en dos horas. Pues miren. Bien podríamos abrir uno de estos, ¿no? Vamos a abrir uno. Ya. Para ahorrarnos el tiempo, gente. Nos dan ahí a Igor. Siete fichas de Igor. Este es Balú, ¿no? Si no me equivoco es Balú. 18 fichas de Balú. Bueno. No está nada mal. Y aquí ya seguimos recolectando cosas para el muro de premios de lo que es Abu. Voy a estar atento antes de que se acabe. A ver hasta qué nivel de estrellas lo podemos poner. Espero que lo alcemos bastante, ¿no? Eso al menos espero yo. Ahora. Vean, gente. También les cuento que me bajaron demasiado en Coliseo. Intento avanzar. Y vean, es que hay tipos también débiles. Pero vean. Aquí hay tipos ya sumamente fuertes. O sea, pero fuertes. Cuando les digo fuertes, vean esta maldita cosa. Y en arena no se diga, gente. Maldita. O sea, Platino 3. Y vean el nivel que hay ya en Platino 3. O sea, vean esto ustedes. O sea, vean. O sea, no, 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 no. A mí eso se me hace muy difícil. Pero bueno. Lo voy a tomar como un reto. Y acepto el maldito reto. Acepto el maldito reto. Voy a ver qué tal va, ¿ok? Vamos a ver qué tal nos va. Aceptando ese reto. Quiero igual informarme. Cuáles son los personajes que siguen siendo buenos. Y cuáles ya se volvieron inútiles. Veo que siguen utilizando a Quasimodo. A Baymax. A Gotel. A Felipe. Y acá. Vean. Bueno, es que Sisu yo nunca la vi buena. O lo vi bueno. No sé. Pero vean. Este tipo trae a puro personaje. O a casi puro personaje nuevo. Trae a Jake Long. A Febo. A Abu. Y ya nada más lo complementó con Chego. Y con Baymax, ¿no? Este tipo igual trae a los nuevos. A Febo. A Luca y Alberto. Y ya lo complementó con Quasimodo. Chego y la alcaldesa. A ver. Veo mucho a Febo. Y a Abu. Entonces eso se debe. Ah, sí. Febo y Abu. Los veo demasiado. Eso se debe de significar algo. Al menos ya voy viendo por quién tengo que ir. Pero igual yo estaré leyendo sus comentarios, gente. Ah, y por cierto. Todo se acaba de reiniciar. Porque hoy, gente, estamos empezando. ¿Es el primer marzo de abril? ¿Mayo? Mayo. Creo que hoy estamos empezando mayo, gente. Entonces, bueno. Por eso. Todo se reinició. Porque empieza un nuevo mes. Todo se reinicia. Pero bueno, amigos. Yo creo que vamos a dejar el video desde aquí. Estaré leyendo sus comentarios. Esos son todos los personajes nuevos que agregaron. Y bueno. Este será nuestro reto. Volver o intentar estar en los primeros 100. Ahorita estamos en los últimos 10 mil, yo creo. Pero será volver al mínimo los primeros 100. Si se puede, al top 50. Ya si nos va muy bien, en el top 10. Pero bueno, amigos. Yo creo que vamos a dejarlo desde aquí. Espero, gente, que este video de verdad les haya gustado. Estamos de vuelta. Y me voy a esmerar mucho en este juego. Porque vi que les agradó. Y le voy a echar ganas para traerles un buen contenido. Pero bueno, amigos. Sin más que decir. Ahora sí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.